Nunca diré que hubo noches, que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor Me quedé dormido Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Este secreto seguirá escondido una eternidad Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó No te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Este secreto seguirá escondido una eternidad Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo Nadie sabrá que tu pecho, juntito al mío ha latido Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches, que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor Me quedé dormido Nadie sabrá que tu pecho, juntito al mío ha latido Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches, que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor Me quedé dormido Nadie sabrá que en tus brazos, juntito al mío ha latido Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches, que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor Me quedé dormido Nadie sabrá que en tus brazos, juntito al mío ha latido Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches, que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor Me quedé dormido Nunca diré que hubo noches, que te adoré con locura Nunca he pasado una noche de amor, con fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches, que te adoré con locura Nadie sabrá, solo tú lo sabrás, que te adoré con locura Nunca diré que hubo noches, que te adoré con locura Aquella noche borracho de amor, pedí toda mi ternura Nunca diré que hubo noches, que te adoré con locura Y te aseguro nunca diré nada, de lo que pasó Nunca diré que hubo noches, que te adoré con locura Este secreto que tienes conmigo, mi reina, nadie lo sabrá Nunca diré que hubo noches, que te adoré con locura Este secreto seguiré escondido, una eternidad Nuestro secreto Nuestro secreto Secreto que llevo guardado Nuestro secreto Nuestro secreto Conmigo se quedará Nuestro secreto Nuestro secreto Fueron momentos tan lindos Nuestro secreto Nuestro secreto Que nunca olvidaré Nuestro secreto Nuestro secreto Yo te aseguro mi amor Nunca diré que hubo noches, que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos, borracho de amor Me quedé dormido Nunca diré que hubo noches, que te adoré con locura Nunca diré que hubo noches, que te adoré con locura Nunca diré que hubo noches, que te adoré con locura